¿Es mejor ser querido o temido? Buena pregunta. Las dos cosas son agradables, pero es difícil. Pero si pudieses escoger, ser temido es mejor. El temor dura más que el amor. Es por eso que trato a mis hombres bien, pero no tan bien. Si les doy demasiado, no me necesitan. Les doy suficiente. Así me necesitan, pero no me odian. No olvides lo que te he dicho. Si me llaman y no contesto. Si me llaman y no contesto, dejé mi cell phone en otra vida. Si me mira medio contento, cuando disfruto, el mundo me xinga. Me tiras y me arrolla el viento, soy un alma suicida. En basura dejé malos sentimientos, quien quita los mira. En las malas cuando me ha buscado, me han encontrado. En las buenas de honor invitado, claro que yo he estado. Pensando lo serio que me ha pasado. Si antes no lloraba, por lo sucedido, por lo equivocado. Ahora la canto y la lloro solo para mí. Si antes de perder yo me lo advertí. Si pierde no llores y báilalo. Si ganas anda y reclámalo. Si lloras y pa disfrutármelo, el mundo es Puerto Beigo. Salón de Aos Zumbadón, tumbado en tu cantón. Jalando en el solón, por no querer salón. No estás en posición. Te faltan más alertas. No estás en condición como para la guerra. Se te pasó el alcohol y le pegaste hasta a tu nena. Y por perder el control, historias como de novela. No confundí la ambición. La avaricia me aterra. Si tienes la convicción, no hay nada que te detenga. No tenés la sensación de que andas viviendo a ciegas. Yo no tengo solución. Tal vez sea un dios el que la tenga. Me manda la perdición y no fue culpa de la hierba. Tal vez perdí la ilusión. Este mundo no me consuela. Tengo clara la visión y mi misión no creo que pierda. Mi equipo con la camisa puesta. Van pa' donde sea. Fuck la corrupción. A cada quien lo que merezca. Yo no tengo la certeza. Tal vez mañana me entierran. Y yo planeando hoy lo que ayer me valió verga. No dejes pa' mañana lo que hoy se hace malo. Que tal vez fue costumbre o maña. Llegar a casa cada fin borracho. Eso me dijo mi madre. La verdad se sentí gallo. Oh. La verdad se sentí gallo. Pero creo que no importó porque luego me dio otro fallo. Pero creo que no importó porque luego me dio otro fallo. Si me llaman y no contesto, dejé mi cell phone en otra vida. Si me mira medio contento cuando disfruto, el mundo me xinga. Me tiras y me arrolla el viento. Soy un alma suicida. En basura de gemas los sentimientos. Quien quita los mira. Quien quita los mira. Quien quita los mira. Quien quita los mira. Es el Reset 625. La Academia Urbana. De Bonifelas. Sanando bien. Es el Reset. Gracias. 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 Gracias.